¡No! ¡Está el Marcelino! ¡Está! ¡No! ¡Marcelino Style! ¡Está! ¡No! ¡Maduna el año! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué lindo verte, por Dios! ¡Está! ¡No! ¡Vamos, te quiero! Yo también te adoro. No, no, pero te amo a mal, ¿eh? Gracias, maestro. ¡Qué lindo! La verdad es que no se coge porque no miro televisión, pero la verdad es que tengo locura con vos. Amor, ¿eh? De verdad. Auténtico, ¿no? Gracias, gracias. Y te detesto también. Y te detesto porque no te olvides que yo me crié en la plaza José Cepa, ¿viste? Ah, me había dicho la otra vez. Andaba las 25 por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Parque Patricio. ¡Te suena! ¡Te suena! Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? Y sí, veo que hay mitad artificial, mitad natural. O sea, me metiste pistolazos acá, ¿no? En la cancha de River, esto. No, no, no. Es todo mío, es todo mío. Y además, te cuento, como estoy volviendo ahora a la tele, quiero sorprender a la gente, quiero sorprender, quiero hacer un cambio, ¿viste? Quiero hacer un cambio, un cambio, un cambio para el público. Eso sorprenderá para el público. Y queda en tu casa, entonces. En tu caso, en tu casa hay eso, mejor para todos. Estoy afilado, estoy afilado. Quiero que vos me retoques, que vos encuentres el look mío. Vos sabés hacer los cambios, vos sos el uno, el uno. Es verdad, es verdad, déjame verte, déjame verte. El corte lo veo bien, Marcelo. Lo veo bien, tiene cuervo, tiene fuerza. Yo le pondría un poco a tu piel. ¿A la piel? A la piel, sí, otro color. Otro color, si me permitís. Sí, como no sabía, no. Mirá, esto. Ni había pensado que la piel podía cambiar de color. Sí, no, no, esto es un producto italiano. Nicola Di Bari y vos lo usas. ¿Nicola Di Bari? Esto te va produciendo pigmento, esto viene de afuera. Esto, ¿qué hace? Me permite que los pigmentos empiecen a desarrollarse entre sí y te va a dar un color muy lindo. Está bueno, está bueno, está bueno. Hoy los voy a ver porque sé que está Maluma. No, 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 justo, me decís eso. Lo habían puesto en las promociones del 13, pero no va a estar Maluma. No me digas. Sí, sí, sí. Ah, bueno, por eso tengo un compilado de los goles de Rocco de Bayaya en el 73, así que los voy a ver en todo caso. Bueno, escúchame, querido, te lo voy a fijar eso, ¿sabés? ¿Lo fijás? Con esta toallita que está caliente. A ver, a ver, a ver, ojo, papi, ¿eh? Ojo, que veo. ¡Opa, la 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 la! ¡Pará, pará! ¡Pará, está recaliente! ¡Recaliente estoy yo, recaliente! ¡Pará, pará! La fiel es linier, la fiel es linier, ¿no te acordás, no? ¡Pará! Que nos robaron con una paracera, nos robó. Y vos con la rica descotada, se reían de nosotros. Pero pará. No me olvido más, no me olvido más, Macarino. Pero pará, 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 mirá, mirá cómo me dejaste la cara. Mirá, mirá la frente, cómo me la dejaste. Me dejaste la cara de color rojo. Y bueno, rojo y camisa azul, ¿viste? Rojo y azul, volver a boedo, ponele. ¡Ja, ja, ja, ja!